Esta noche, veña el encuentro aquí en Santa Victoria Este, provincia de Salda. Tiene el honor de recibir a este músico, 20 años de trayectoria, desde Monte Quemado, Santiago del Estero. Señoras y señores, bienvenido, Seferino Torre. Fue difícil entender que ya no me querías. ¡Arriba Santa Victoria! Que era el error, haberme entregado tanto a ti. ¡Arriba el zapuca y esta noche! Y que sigan, y que sigan las dos. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Santa Victoria! ¡Arriba todos los corazones! ¡Arriba las dos de esta noche! ¡Ah! ¡Ah! Aquí estás, Seferino Tunes, y cantamos todos y dice, dice. Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón y no volveré. Ya no volveré contigo. ¡Existisco! Ya no. Ya no. Diviértete, embarrátete, eso sí que lo has bien. Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer. ¿Y qué vas a aprender, si tú no entiendes nada de nada? ¡Y fiel! ¡Cómo dice! Fue difícil entender que ya no me querías. Que era el error, haberme entregado tanto a ti. Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras. ¡Fue plan! Pero ya no. Ya sé que tú no me querías. ¡Oh! 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 ¡Por favor! ¡Las Palmas! ¡Arriba Las Palmas! ¡Santa Victoria! ¡Mueva esta noche! ¡Fue転os! ¡Buenos! Y cantamos todos, esto dice, dice Diviértete, emborráchate, eso sí que lo has bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Y qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Y fíe, fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no, ya sé que tú no me querías Y que siga, y que siga la jugada Arriba los cobros solteros Fuebalo 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 Con sentimiento Fuebalo Sergurino Que Fácil se te hace a ti Que me olvide de ti y me lo pide Cantamos todos Cómo lograrlo, cómo lograrlo, sin cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe, cantamos todos Corazón, corazón, corazón duro, como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro, de quererte es mi vida y mi pena Sobrevivo aunque tú no me quieras, corazón ¿Y dónde está el grito de todos los solteros? ¡Arriba, victoria! ¡Fuera! ¡Súbale, no más! ¡Gozando esta noche! ¡Y se fue, y se fue! ¡Arriba, Lonsapuca! ¡Y esta noche! ¡Porque sigue sonando!